...y sus coquetos, hoy un saludo super esencial para mi Yasmincita que veré que por ahí debe andar bailando, gozando y disfrutando en esa participación ¡Bainamos y gozamos en Señor Todopoderoso! Luisito Méndez, Amén, los calosón, siempre la clave y sensación para el golice Muy pocas veces trabajo este tipo de música, pero hoy se presta la ocasión dedicada para el Tornas de Julio y la banda que está presenta acompañando a Nuestra Alca, Matrieta, Irianita y Selene ¡100% la clave! ¡Inicia! ¡Para no somos el menor adorado en el Tornas de Julio, Oscar! ¡Oye, Matrieta! ¡Pacotipo, Cacho! ¡Pauricio! ¡Pasión de Tornas de Julio, Matrieta! ¡Todo el mundo anda cantando, cantando de paz y amor! ¡Llegaron los tirosos! ¡Yo vengo pregonando, 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 pregonando ¡Hay muchos que ya caminan, caminan igual que yo! ¡Anda, Margen,UBbecause! ¡Codo el mundo anda cantando, cantando de paz y amor! ¡Y con Sigui ostat지만, pregonando, 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 pregonando! ¡Para noうわ! ¡Mira qué bonito, Fitfe! ¡Esperadores en la Rupa! ¡Caminan igual que yo! ¡Llega la chica de un xipón! ¡Alecino Marlina e Sussi! ¡Hera! ¡Para no hurto! ¡Yo quiero que ustedes sepan, si no se vean en el dolor! ¡Imit early a Santos! ¡Ge sweet! Sonaba la burra, 24 de diciembre, dice. ¡Adiós! Ahora Loro, Adrián, que son de la acción a los en la Ocalpan. Y Miguel Azuri. ¡Adiós! ¿Qué? Llegó mi compañero Ruy, el famoso Adama. Ese miquito Sánchez y la mano de sacarlo, Rados y Gánchez. ¡Este mundo no camina! ¡Llegaron los miembros! ¡Ya llegó mi amnista! Ahora el ser de Sánchez y Parro. ¡La comitiva de Sánchez y Parro, Adrián! ¡Ahí! ¡Oye, no! ¡Apenas comienza la pieza de Mato Barranco, dice! ¡Este mundo no camina! ¡Con la puerta del señor! ¡Llegaron los miembros! ¡Llegaron los miembros! ¡Sabor, color y matronza! ¡Sato, gallo y cincuina! ¡Yale, no! ¡Este mundo no camina! ¡Con la puerta del señor! ¡Este señor, tu pueblo te llama! ¡Necesita tu parque! ¡Esta noche! ¡Este mundo no camina! ¡Con la puerta del señor! ¡Llegaron los miembros! ¡Royver! ¡Esta noche! ¡Royver! ¡Esta noche! ¡Vale, que el buco! ¡Vaya, vayá! ¡Ahora ese tramo! ¡Llegaron los miembros! ¡Voyver! ¡Con pulpo! ¡El vale mil saludos! ¡Marta, matrona y toda la banda! ¡La banda con San Felipe en los cuatro! ¡Porque soy clavero de corazón, papá dice! ¡Súper! ¡Súper! ¡Para Julio! ¡Uno de Malcama para el famoso Hugo Bosch! ¡Los reyes de los canales! ¡Esta noche! ¡Para el señor a Pocanús! ¡Para el señor a Pocanús! ¡Uno de Malcama para el sueño a Pocanús! Llegó la fuerza del señor que un trombón va resonando Llegó papal sana. ¡Ay no! ¡Sagroso! ¡Ay no! Llegó mi Cris que milagro mi Cris. ¡Morfitos! ¿Cómo la cometimos esa noche? ¡Dice, dice, dice, dice! Llegó los cridos. Llegó los cojemos. Rodri, Rodri, Rodri. La pasión del barrio dice. Yobani porque soy adicta a tu rumbo y a tu sabor. Para el encino de Terce y de Oriente, yo ya pa'o, siempre nos seguiremos el corazón. Con la puerta del señor que un troco va resonando, los timbales y el buco. No traje huevos, pero para los rumos de la pastora, el sesgo de López de Nicaragua es igual a sí, los niños y lindos en toda la mano de Adrián Caníbal. Con la puerta del señor, cuídanos a todos, y 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 a todos. Este mundo no camina con la puerta del señor que un troco va resonando. ¡Adiós! ¡Se va! 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 Señoras y señores, continuamos adelante en esta programación especial, la fiesta de Sensación Barranco. Esta noche la máquina más actual de los sonidos en México Para ustedes Giovanni Linares Giovanni Linares Giovanni Linares